El pueblo mío Me robé los trinos de arrendajo peregrino De azulejos y turpiales aquel día que me ausenté Traje conmigo El frescor de tu rocío De tu luna el magnetismo Y el color de tus palmares En mi mente lo grabé Traje el calor de tu gente Y en mi pecho para siempre Ay calabozo, pueblo querido Yo te sembré Ay calabozo Tu recuerdas aquel niño Con ojos humedecidos A quien le diste un suspiro El día que te dije adiós Mi calabozo Fue difícil mi camino Mas no me di por vencido Para encontrarlo Más lindo luché y luché con valor Con los brazos extendidos Recibe pues a tu hijo Dame tu abrigo Dame tu abrigo Tu bendición Cumplido Gracias a Dios El pueblo mío El pueblo mío De tu luna y de tu cielo De tus paisajes también Traje el calor de tu gente Y en mi pecho para siempre Y en mi pecho para siempre Ay calabozo Cántate a criolla Mira como se desborda Pueblo querido Pueblo querido Tu inspiración Ay calabozo Espérame allá en tu feria Para que escuches y sientas Lo que traigo Para ti vine a darte el corazón Mi calabozo Quiero ver tu gente bella Reunida frente a la iglesia Villa de todos los santos Y cantarte esta canción Te la canto de rodillas Dame tu abrigo Tu bendición Tra la 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 y la la Mi calabozo querido Tra la 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 y la la El pueblo mío Tra la 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 y la la Mi calabozo querido Tra la 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 y la la El pueblo mío